Seguimos con el cuarto verbo Para construir el presente del verbo Azulafi al-mazid bi-harf Que es el verbo de tres letras Que se le agrega una letra más Y en este caso es la letra del medio Vamos con el verbo Waza'a Waza'a Vamos a repasar lo anterior El verbo kabara Que es agrandar Yukabbiru El presente Allama Yuallimu El verbo enseñar Waza'a Aclarar El presente es Yuwaddihu Yuwaddihu Entonces la letra del medio Es la que tiene la shadda Que nos indica que es doble consonante La doble consonante De donde se encuentra la shadda Entonces lo que hacemos es agregar una nueva consonante Que es la zay En este caso el verbo Waza'a Que es el verbo repartir Waza'a Comienza con la letra guau Cuando un verbo de cuatro letras Le dejamos la guau Cuando es de tres letras se le quita la guau Del comienzo y se pone el prefijo verbal Entonces el prefijo verbal en estos verbos Es la ya en tercera persona Ya Y la vocal es la u En cambio con los verbos de tres letras La vocal que lleva el prefijo verbal es la a Entonces decimos Waza'a Waza'a Yu El guau Yuwa Yuwa La zay Yuwaz Yuwaz Y ponemos la shadda Con la i Debajo de la shadda Yuwazi Yuwazi Yuwazi'u Yuwazi'u Soy poniendo los presentes primero Para que veas que todos siguen el mismo patrón Sajjala Sajjala Que es el verbo grabar Sajjala Registrar, grabar, etc Sajjala El presente En tercera persona En el singular masculino Yuw Prefijo verbal Yuw La zin Yuusaj Yuusaj El jim Yuusajji Y el lam Yuusajjilu Yuusajjil La shadda en la jim Con la vocal i Yuusajjilu Sajjala Yuusajjilu Ahora el verbo felicitar Han-na-a Han-na-a Yu El ha Yu-han Yu-han El nun Yu-han-ni Yu-han-ni-u Ponemos la shadda Encima de la letra Ya Yu-han-ni-u La shadda Ahora Sobre la nun Yu-han-ni-u La hamza Es la que tiene la vocal o Yu-han-ni-u Ponemos la ya La hamza La hamza Hamza sobre el ya Porque la letra anterior La vocal anterior es la i Yu-han-ni-u Yu-han-ni-u Sam-ma 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 Que es poner nombre O nombrar Sam-ma Yu-han-ma Yu-han-ma Yu-han-mi 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 Y cambiamos el alef Por la ya Sam-ma Yu-han-mi Yu-han-mi Sam-ma Yu-han-mi Después tenemos el verbo Hay-ya 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 Que es saludar Hay-ya Entonces Yu-han-mi 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 Shadda en la ya Con la i Yu-han-mi Y la ya Al final Yu-han-mi Y el último Rabba Que es el verbo Criar Rabba Yu Yu-rab Yu-rab La va con la shadda Yu-rab-bi Con la ya Al final Rabba Yu-rab-bi Entonces ya tenemos los presentes de todos estos verbos Vamos ahora con El imperativo El imperativo de agrandar es Lo mismo que tenemos en el presente ¿Verdad? Solo que Quitamos Quitamos el prefijo verbal Y ponemos su kun En la última consonante Entonces si tuviéramos Yu-cav-bir Quitamos la ya Y ponemos solo la kaf ¿Verdad? Kaf con la a Como está en el presente Ka La va Con la shadda Y vocal i Kabbir Y su kun En la ra Kabbir Agranda Kabbir Luego tenemos Allama El presente es Yu-allimu El imperativo Lo mismo El mismo patrón Ponemos la letra Ain A con vocal a El lam Con el mim Y el lam Tiene shadda Con vocal i Allim Y su kun Sobre el mim Allim Enseña Allim Luego tenemos Wadda Ha Wadda Ha Que es el verbo aclarar De algún asunto ¿Verdad? Hacer más claro un asunto Y entonces Ponemos Wadda Ha El presente Y Wadda El imperativo Es Wadda Wadda Con la shadda Wadda Y su kun Al final Wadda 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 Luego tenemos Wazza 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 Que es Repartir Wazza El presente Y Wazza El imperativo Wazza El Ain Ponemos vocales Wazza 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 La shadda Sobre La zay La i Wazza Y su kun Sobre El Ain Wazza Reparte Wazza Sajjala Presente Yusajjilu Imperativo Sajjil 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 Graba Registra Hanna A Hanna Felicitar Felicita Hanna Hanna Sajjil Ponemos ya Y su kun Shada Hanna Sucun Al final Hanna Vamos a ver Que tenemos aquí Bien Samma Yusami Que es Llamará Alguien Ponerle un nombre Samma Yusami Sammi Sammi Le quitamos aquí La letra del final Sammi Sammi Le quitamos la letra Del final Porque no vamos a extender El ya Como en el presente Sammi Porque si no dijéramos Sammi Con el ya Al final Entonces decimos Sammi Vamos con el otro Hayya Yuhayi Hayi Hayi Saluda Rabba Yurabi El verbo Criar Rabbi Shada Rabbi Rabbi Criar Vamos ahora con El Masdar Vamos con El Masdar Del verbo Kabbara Yukabbiru Kabbara Yukabbiru Kabbir Y ahora el Masdar Que va a seguir el mismo patrón Ponemos entonces Takbir Se agrega la letra Ta Se pone la kaf Del verbo La va Y se le agrega una ya Y la ra Del verbo Entonces decimos Vean las vocales Tak Takbir Takbir Enseñanza La letra La ta Que se agrega El lam El ya Y el mim La ta y el ya Son letras agregadas Entonces decimos Ta'lim Ta'lim Ta'limun Enseñanza Luego tenemos Waddahayu Waddahu Waddahu Tawdih Aclaración Tawdih 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 Tenemos que Tener en cuenta Lo que aprendimos Al comienzo Del curso Cuáles son las letras Que se escriben Unidas Y cuáles no La que no se escriben Del lado izquierdo Para poder Escribir Correctamente Tawdih 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 Repartición Sajjala Yusajjil Sajjil Mozdih Y el orijinal del verbo Es Tawdih Tawdih Saga el mismo patrón Tawdih 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 Vemos que aquí en este caso, el mazdar de este verbo que termina en Hamza, vean que la cuarta letra es Hamza, la última letra tiene Hamza, por lo tanto tiene un patrón que no se le agrega la letra Ya, pero termina con la Tamarbuta. Sigue este patrón, entonces sería Tahniah, felicitaciones, Tah, 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 Tahni, Tahniah, el Hamza, aquí lo tenemos, Tahniah, con vocal A y la Tamarbuta, Tahniatun, Tahniah. Luego tenemos Samma, Yusami, Sammi y el mazdar o el sustantivo del verbo es Tahniatun, Tahniah. Sigue el patrón, también Tahniah, que cambiamos la última Ya por la Tamarbuta. Vean que ya tiene la Ya aquí, que es la terminación del verbo, pero no le vamos a poner la Ya del final, sino ponemos Tamarbuta a este tipo de verbos, que terminan con una consonante vocal como Sammiah, Samma, Haiya o Rabbah. Todos terminan no con una consonante sólida, sino con una consonante acento, que son las Aleph o el Ya o el Wao. En este caso todas tienen el Aleph abierto, por lo tanto todas van a tener la Tamarbuta al final. Entonces, Samma, Yusami, Sammi, Tahniah. Nombramiento, ¿verdad? Tahniah. 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 Entonces, no le agregamos, aquí tiene la Ya en Shaddah, ya que tiene la doble Ya. Pero en vez de la última ya, le ponemos la Tamarbuta. Aquí nos dice cuál es el origen y se resumió a este, quitándole la doble ya que tenemos aquí a una sola ya. Se le quita la última ya y se unen las dos con el Shadda. Entonces queda TAHIYATUN, TAHIYATUN. ¿Verdad? Y vemos que le ponemos el ya, la i, debajo de la TAHIYATUN. Y antes era TAHIYATUN, TAHIYATUN. Ahora TAHIYATUN. Poniéndole ya al, al, a la ja. TAHIYATUN. Y la última, RABBA YURABBI, y siguiendo el mismo patrón, ¿verdad? De SAMAYUSAMMI. Entonces ponemos TAHIYATUN. 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 TAHIATUN. 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 Del verbo en Del muda'af Del verbo el mazid Que es fa'ala Su mazdar dice que es Taf'il Sigue el patrón Taf'il para ser todos los mazdar Todos los origen del verbo O los sustantivos Ya que el mazdar se puede utilizar como un sustantivo ¿Verdad? Entonces dice Babu fa'ala es igual al babu Taf'il Entonces acuérdense que Las letras del verbo original Serían en este caso la ta La fa El ayn Y el lam Las otras dos Y el ya Son agregados para formar El mazdar del verbo Mudaf Entonces Taf'il Dice Y viene A'la O'ezni Y viene En el patrón Taf'ila También hay dos patrones El patrón Primordial O principal Es Taf'il 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 Como decir Takbir Tasjil Etcétera Cuando tienen las tres consonantes Son consonantes Puras No consonantes acento Verdad Como por ejemplo Las consonantes acentos Es el ayn El ayn Cuando vienen en el medio O al final Es lo que quiero decir Cuando vienen al final Perdón Al final nada más Como el verbo naqs Que es al final Como en los verbos Que vemos aquí Terminan en alf O en acento Y también el verbo Que tiene El hamza Al final Entonces aquí dice Viene en este patrón Cuando Ida Cuando Ida Kana Cuando está Al fi'lu El verbo Naqisan Cuando el verbo Se le denomina Naqs Y el verbo naqs Como vemos aquí Es el patrón Del verbo Que termina En una consonante Acento Va a seguir En vez de seguir El patrón Tafi'il Va a seguir El patrón Tafi'ila Ida Kana Naqisan Cuando está Naqs Que es cuando lleva una letra De la consonante Acento Al final Au O Mahmuz Al-lam O Mahmuz Al-lam Que significa más Mahmuz Que tiene una Hamza Como vimos en el patrón Hanna Tiene Hamza ¿En qué letra? En el-lam ¿Qué significa el-lam? El-lam es la última letra Del verbo Acuérdense que Aquí tenemos el-lam El-lam es la última letra Del verbo Por eso dice Mahmuzu Mahmuzu al-lam Quiere decir El-lam Que es la última letra Del verbo Cuando vienen en ese patrón Estos dos tipos Estos dos tipos El primero Que tenga una letra Acento vocal al final El-fi'il Un-naqz O que traiga el-hamza Al final del verbo Entonces se utiliza el patrón Taf-i'la Tun Taf-i'la Eso es lo que nos quiere recordar El autor Aclarando Yu-waddihu Vamos a utilizar el verbo Waddaha Yu-waddihu Aquí nos está Yu-waddihu Al-el autor Es como que digamos Que esto que acaba de poner Es un Taudih Taudih Es una aclaración Vamos con el número tres Dice Arafta Arafta Aprendiste Arafta Del verbo Arafa Y-arifu Arafta Tiene su fijo verbal La-ta con la-a Quiere decir Para-anta Arafta Aprendiste Fi En Fi Dar-sin Fi-dar-sin Dar-sin 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 Es lección En una lección Sá-biqin Aprendiste en una lección Anterior Sá-biq Es anterior Arafta Fi-dar-sin Sá-biqin ¿Qué aprendiste? Anna Que Anna Que Arafta Fi-dar-sin Sá-biqin Anna Isma Al-fa'il Isma Al-fa'il Es el sujeto que realiza la acción del verbo Arafta Fi-dar-sin Sá-biqin Anna Isma Al-fa'il Min Al-fa'il 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 Que el nombre Del que hace la acción Del verbo Del verbo De tres letras Mujarrat Quiere decir Que no tiene El-mazid Acuérdense que el verbo De tres letras Se divide en Mujarrat Y mazid El Mujarrat Es que tiene tres letras principales El mazid Es el que se le aumenta Una, dos o tres letras Min al-fi'il ¿Cuál sería el patrón Del isma Al-fa'il Es Al-awezni Sigue el patrón Fa'il Fa'il Entonces El que hace la acción En los verbos De tres letras Sigue el patrón Fa'il ¿Qué significa el patrón Fa'il? Ya lo hemos explicado Que se le agrega A la primera letra El fa La letra La vocal a Luego se agrega El alef Y La vocal De la segunda Consonante Del verbo Es la i Fa'il Y Sigue este patrón Todos los verbos De tres letras Para hacer El Ismu Al-fa'il Que es El nombre Del que hace la acción Wa'alam Como por ejemplo Vimos el verbo Kataba Un verbo De tres letras Kataba ¿Quién es el que hace La acción de escribir? Este es el verbo escribir Seguimos el patrón Seguimos el patrón Que es Fa'il Y Pone la letra Kaf Con vocal a Se le agrega el alef Ka La segunda letra Ya vocal i Katib Entonces Katib Es escritor Katib Kataba Katib Y Katib Es el que hace la acción También puede utilizarse Como sustantivo Por ejemplo Decimos Al-katibu El escritor Etc Wa'alam Y conoce Y debe saber Wa'alam Al-an Debe saber ahorita Anna Isma Al-fa'il Que es el nombre Del que hace la acción Min al-fi'li Del verbo Geyri Min al-fi'li Geyri Thulazi Del verbo Que no es el de tres letras Principales Originales Al-mujarrat Entonces ya sea El mazid Como el que se le agrega Una letra O dos letras Tres letras Pero mantiene su base Principal Que es el de tres letras Entonces Ya para el isma Al-fa'il De los otros verbos Que no son el de tres letras Principales Y acuno Será Bi-laf-di Mutari'i Se va a hacer Con las mismas letras Con la misma pronunciación De Su tiempo presente Bi-ibdal Bi-ibdal Con el cambio Bi-ibdal Harfi'l-mudari'i Cambiando El harfi'l-mudari'i Que es el prefijo verbal Bi-ibdal Harfi'l-mudari'i Bi-ibdal Y harfi'l-mudari'i Miman Miman Entonces hay que cambiar El prefijo verbal Por una letra Mim Miman Miman Matmuma Matmuma Es que lleve La Esta es La vocal U Matmum De Dhamma Entonces tenemos que quitar La consona El prefijo verbal Y ponerle una letra Mim Con una vocal U Y así vamos a formar El Ismu Al-fa'l El nombre del que hace la acción De ese verbo Estamos hablando en este caso Del verbo Muda'af Que es el que estamos viendo Acá arriba Que es para hacer ya El nombre del que hace la acción De estos verbos Wa-kazir Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Dice que hay que ponerle Mim Quitar la letra del presente Que es el prefijo verbal Ponerle el Mim Con la vocal U Y Wa-kazri Ma-kabla-ahirihi Y poner Kazra es la I Wa-kazri Quiere decir Poner vocal I Ma-kabla Lo que está antes A-kirihi De la letra final Wa-kazri Ma-kabla-ahirihi Y ponerle Vocal I A la letra Que está antes De la letra final Nahhu Ejemplo El verbo Allama Que es el verbo enseñar Allama El presente es Yuallimu Que es Enseña Y Hace la acción Nos dicen que Utilizando el presente Quitándole la letra Ya Que es la letra Del presente Y La cambiamos Por la letra Mim Con vocal U Decimos entonces Mu Y el resto se queda El Ain con la A Se queda Mu El Lam Con la I Se queda Y al final El Mim Se queda Con Si es Indeterminado Tiene la doble U Entonces decimos Muallim Muallim Entonces dice que debe llevar La vocal I Antes de la letra final Y vemos que La letra antes del final Es el Lam Y tiene vocal I Muallim Muallim entonces es Quien Enseña Entonces también Cuando decimos Mudarris Viene el verbo Darraza Y el Mudarris Es Ismulfa'il Del verbo Darraza Verdad Que es también lo mismo De Alama Es enseñar Y Darraza Es dar clases Verdad Darraza y allama yuallimu quien hace la acción es muallim el enseñante quien enseña muallim eso es lo que nos está diciendo ahora nos dice hati asma al fa'ilin ahora tenemos que buscar hati trae los nombres de los sustantivos que hace la acción de los verbos siguientes min al af'ali al atia hati asma al fa'ilin min al af'ali al atia tenemos el verbo adhana adhana aquí dice al madi que es el pasado al mudari' que es el presente wa ismu al fa'il que es el que hace la acción de este verbo el verbo adhana ¿verdad? cuando decimos adhana es en este caso vamos a ponerle el significado de el que hace el llamado a la oración que hace el adhan el que dice Allahu Akbar Allahu Akbar para hacer la oración entonces dice adhana el presente yu adhino yu adhino y el que hace la acción como dijo tenemos lo mismo del presente solo que ponemos la letra mim al principio con vocal u y el resto igual y decimos mu mu adhino mu adhino mu adhino mu adhino mu adhino es el que hace el llamado entonces para la oración al mu adhino el verbo sallala el verbo grabar yu sallilu en al mu adhino o el presente y el que hace la acción de grabar ponemos solamente la letra mim al principio con la vocal u y el resto igual mu sallil mu sallil mu sallilun mu sallil es la persona que hace la grabación quien registra al mu sallil o se le dice también a un grabador un equipo se le dice al mu sallil ya que se encarga de grabar haddatha yu haddithu haddatha es el verbo hablar haddatha el le hace hablar haddatha yu haddithu el que inicia la conversación haddatha yu haddithu y el que comienza la conversación se le dice mu haddith mu haddith al mu haddith mu haddithun mu haddith también se le dice en la parte del tema de los haddithes o dicho del profeta cuando alguien transmite un haddith o un dicho del profeta a mu haddithu al mu haddith vamos con otro grupo que es el verbo darrasa que es el verbo dar clases darrasa el presente yu darrisu y el ismu el fa'il quien hace la acción de dar clases agregamos el mim y el resto del verbo decimos entonces mudarris 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 vocal u a shadda en la ra mudarrisun mudarris luego el verbo sa'wara sa'wara que es hacer una imagen una foto fotografiar en este momento se puede utilizar para eso sa'wara el presente del verbo es yusawiru y quien se encarga de hacer fotos o imágenes se le decimos musawir 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 musawirun 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 entonces el musawirun la persona que ponemos lo de simple sabbaha lillahi yusawirun que glorifica Allah alaba Allah sabbaha yusawbihu el musawbih 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 vamos con la siguiente página esta es la 137 del libro número 3 vamos con la 138 del libro continuamos entonces el número 4 que nos está enseñando sobre los verbos muda'af que es mazid el verbo zulazi el mazid biharf en este caso aumenta una sola letra el mazid mostró el ismo el fa'il ahora el ismo el ma'ul nos quiere mostrar y dice arafta fi darsin sabiqin an arafta fi darsin sabiqin an aprendiste en una lección anterior que isma el ma'ul y el ismo el ma'ul es donde recae la acción del verbo entonces lo mismo si decimos dice el ismo el ma'ul minal fi'li al thulazi al mujarrat del verbo de tres letras originales su patrón es alawezni maf'ul maf'ul es el patrón para hacer el sustantivo donde recae la acción del verbo de tres letras principales originales en este caso si tenemos el verbo kataba como expliqué anterior kataba el que hace la acción es katib y donde recae la acción que es lo escrito se le dice siguiendo el patrón que tenemos acá que es maf'ul sería maktub el mim después la kaf la ta el wow este sería maktub este sería el patrón maktub que es lo escrito maktubun lo escrito entonces en este caso este es para los verbos de tres letras se utiliza el patrón maf'ul en cambio para el verbo de este de tres letras con una de más el mazid biharf no es el mismo patrón sino otro y dice wa'lam debe saber wa'lam al an ahorita anna isma el maf'ul el nombre del maf'ul es de donde recae la acción min al fi'li del verbo gayri que no es azulazi almujarrat que no es de tres letras principales o originales yakuno es ala wazni el patrón isma fa'ilihi min fath'i ma'a fath'i ma'qabla al-akhir otra vez yakuno ala wazni ismi fa'ilihi ya vimos en la explicación anterior cual era el patrón de el ismul fa'il de este verbo y nos había dicho que por ejemplo como vimos el ismul fa'il del verbo anterior es si utilizamos el verbo eh qabbala o vamos a utilizar el sawara que es fotografiar vamos a poner sawara el que hace la acción es musawir como vimos anteriormente musawir musawir con la diferencia que aquí tiene una letra una vocal i en la letra antes de la última musawir musawir es el que hace la acción de fotografiar pero ahora la fotografía verdad le vamos a únicamente a cambiar la vocal nos dice que tiene que ser fatha al letra que va antes del final en este caso sería en vez de musawir tenemos que poner vocal a y decir musawar aquí quitamos la letra la vocal i y ponemos la vocal a entonces no decimos musawir sino decimos musawar en vez de decir musawir decimos musawar con vocal a musawar entonces musawar es lo fotografiado o lo dibujado musawar entonces musawir el que hace la acción musawar con a antes de la letra final es el ismo el maf'ul es quiere decir donde recae la acción del verbo entonces nos enseñó el ismo el fa'il o el ismo el maf'ul nos da un ejemplo y nos dice el verbo sagyal aquel verbo grabar registrar sagyal el presente es yusajilu el que hace la acción es musajil ya que tiene vocal i en la jim que es la letra anterior del final y luego para hacer donde recae la acción es musajyal que tiene la vocal arriba de la shadda que es la pequeña porque es fatha cuando ponemos la vocal fatha quiere decir que es ismo el maf'ul donde recae la acción es la única diferencia entre el ismo el fa'il y el maf'ul del verbo azulazi al mazid biharf el verbo muda'af en este caso musajil aquí musajil musajjal musajil que hace la acción y musajjal es donde recae la acción vamos a ver el ejercicio hati asma al fa'ilin trae los nombres de al fa'ilin de donde recae el que hace la acción minel af'al el ati de los verbos siguientes thumma luego hawwilha cambiala ila asma el maf'ulin cambia después a los nombres de donde recae la acción ya tenemos el ismo el fa'il el ismo el maf'ul de este tipo de verbos que tienen shadda en la letra del medio entonces el ejemplo nos dice sadjala el verbo sadjala en pasado el presente yusajil almudare yusajil el que hace la acción es musajil musajil y donde recae la acción es musajjal la diferencia las dos vocales el que hace la acción tiene vocal i donde recae la acción tiene vocal a musajjal el ismo el fa'il el nombre de quien recae de hacer la acción y el ismo el maf'ul es el que hace donde recae la acción vamos ahora a empezar con el verbo al-la-fa el verbo al-la-fa recuerden del verbo al-la-fa al verbo hay verbos que tienen diferentes significados yo a veces explico uno para no extenderme en la explicación en este caso al-la-fa al-la-fa tiene un significado de en este caso como de escribir ¿verdad? y también tiene un significado como de unir entonces decimos al-la-fa el presente sería yu-al-lifu 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 tenemos yu-al-lifu yu-al-lifu al-la-fa yu-al-lifu al-la-fa yu-al-lifu yu-al-lifu rat-ta-ba es como ordenar rat-ta-ba con doble ta rat-ta-ba el presente es yu-al-lifu yu-al-lifu rat-ta-ba yu-al-lifu yu-al-lifu sal-la-ha 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 Es como armarse De estar armado Salha Entonces ponemos Yusalliho Salha yusalliho Yusalliho De esta manera si tienen un diccionario árabe español Lo pueden buscar Yusalliho Para que tengan un significado más claro Yusalliho Allaka Allaka Es como estar colgado Como colgar ahora Allaka El presente sería Yusalliho Yusalliho Allaka Yusalliho Shadda en el lam Yusalliho Allaka Yusalliho Jallada Yallada También tiene varios significados Uno de ellos De Yallada Es como envolver algo en algo que se Yalla También Yallada Tiene un significado como De enfriar Congelar Yallada Tiene varios significados Dependiendo de la oración También puede venir con un significado de Azotar Vean la diversidad de los significados Yallada Yallada El presente es Yuyallidu Yallada Yujallidu Hamada Viene con un significado Como de Azna Alehi Marratan Ba'da Marra 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 Es como Alabar Constantemente Como una alabación Constante Hamada Yuhamdu Yuhamdu Hamada Yuhamdu Hamada Yuhamdu Ya vimos los presentes De estos verbos Ahora vamos a ver El Ismul Fa'il O'al Maf'ul De estos verbos Ismul Fa'il O'al Maf'ul Quiere decir El sujeto Que hace la acción Y donde recae la acción Vamos a ver Que hace la acción Del verbo Allafa Yuhallifu En este caso Como escribir Redactar Entonces ponemos El Ismul El Fa'il Acuérden que solamente Cambiamos La letra del presente Por una letra Mim Con vocal U Y si vamos a hacer El Ismul Fa'il Solo ponemos La letra La vocal I En la Letra Y la letra La vocal A En la penúltima Si es donde recae la acción Comenzamos Entonces el verbo Allafayu Allifu Quien hace la acción De redactar Es O de escribir Es Muallif Muallifun La persona es Se le dice Muallif 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 Con vocal I En el Lam Muallif 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 Y donde recae la acción Que es como decir El Muallif Lo que redactó Sería Muallaf Muallaf Como decir Vocal A En el Lam Muallaf Esta es la diferencia Muallaf Luego Ratabayuratibu Que es ordenar El Muratib El que ordena Se le dice Muratib Muratib Y tiene vocal I En la ta Muratib Con Shatta Muratib Y Lo que ordenó Lo ordenado Se le dice Muratib Muratib Con vocal A Muratib Fónganse que la ta Tiene Shatta Por no haber mucho espacio En este caso No se lo pongo Luego Salahayu Salihu Entonces El que se equipa De armamento Se le dice Musallih 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 En Shatta En el Lam Con vocal I Musallih Y El Ismulmafrul Donde recae la acción Del verbo Sería Musallah Musallah El que ya estaría Equipado Un armamento Musallih 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 Que colgar algo El que cuelga Se le dice Muallih Muallih Shatta Y vocal I En el Lam Muallih Y lo colgado Se le dice Muallih 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 Un vocal A En el Lam Muallih 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 Yuyallu Que le habíamos dicho Que era Como poner Un cuero Un libro Algo Ponerle cuero O enfriar O enfriar Congelar algo Entonces le decimos El que hace la acción Se le dice Muallih 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 Con I En el Lam Muallih Y donde recae la acción Es Muallih 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 A veces a los tomos De enciclopedia Se le dicen Muallih Muallih Porque están Encuadernados Con cuero Muallih Muallih Con vocal A Muallih 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 Que es colorear El que colorea Se le dice Muallih 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 Con vocal I En el Wao Y el otro Donde recae la acción Es Muallih 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 Con vocal A En el Wao Muallih Muallih Coloreado Yuhamidu Que es Alabar Constantemente Yuhamada Yuhamidu Muhammid 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 Con vocal I Muhammid Y Es Muallih Mufrul Donde recae la acción Es Muhammad Con vocal A Muhammad Y de este tipo de patrón Viene el nombre del profeta Muhammid La paz y la bendición de Alasán Con él Muhammad Seguimos Cinco Arafta Ya vimos esta escritura Arafta Fidarsin Sabiqin Aprendiste en una lección anterior Anna Que Is May Is May Es dos nombres Is Nombre Is May Es dos Nombres Vemos que esta estructura Ya lo hemos explicado anteriormente Es el dual Y el dual Tiene la letra Alef Y nun Al final Solo que esta mudaf Y cuando es mudaf Se le quita la letra Nun Ya que el mudaf Unilehi Es Azzaman Almakan Y aparte de eso Se le cambia el alef Por la letra Ya Ya que esta en estado Nazbi Afectada por la letra Anna ¿Verdad? Anna O Ahawati Acuérdense Que Lo que hace es Que El Ismulfar El ismo Anna Es Mansub Vil Fatha En este caso Cuando es dual Es Mansub Vil Ya Regresen a las clases Del dual Y van a entender Si han olvidado Entonces aquí es el dual Son dos nombres Arafta Fi Dar Sin Sad Anna Is May Y la letra La vocal Antes del ya Nos indica que es el dual Is May Anna Is May Que los dos nombres ¿Cuáles son? Az Zaman O el macan El zamán es el nombre que origina un tiempo Y Ismulmacán Es el nombre que se le da a un lugar Y los dos son extraídos del verbo Acuérdense también Que hay verbos que son extraídos El ismulzamán y el ismulmacán De cada verbo Como por ejemplo Como por ejemplo Vimos Katabayaktubu Escribir El escritor es Katib Lo escrito es Maktub Y el lugar donde se escribe Se le dice Maktab Maktab Tiene las tres letras del verbo Pero el patrón Maktab Maktabun Es escritorio O oficina Entonces esto es lo que se refiere Al ismulmacán El lugar Y extraído Del mismo verbo Y hay verbos donde se le extrae Lo que es el ismulzamán Que es el nombre Del tiempo Entonces dice Que estos dos nombres Aprendimos en la clase anterior Que el ismulzamán O el ismulmacán Yushtakqani Son tomados Min De Al fi'li Al thulazil Mujarrat Del verbo de tres letras Básicas Alawazni Con el patrón Mafal Como Maktab O Wamaf'il O Maf'il Siguen estos dos patrones Wa'lam Y debes saber Al an Ahora Anna huma Huma se regresa a los dos Al zamán O el macán Que los dos Yushtakqani Min Se son tomados Min Geyri Thulazhi Del que no es Thulazil Mujarrat Ya sería como el que estamos viendo Que es de cuatro letras Una letra de más Su patrón es Ala Wazni Ismi Maf'ul A Está diciendo que es el mismo patrón Del ismu Maf'ul Que es lo que acabamos de ver ahorita Que es el ismu Maf'ul Es el que tiene vocal A Este es el ismu Fa'il Y este es el ismu Al maf'ul Entonces quiere decir que el patrón del ismu Zaman O el ismu El macán Es igual al patrón del ismu Maf'ul Como este que vimos aquí El ismu Maf'ul Sería Mulaw'an Que es coloreado Entonces Se pone la vocal A En la letra Penúltima En la penúltima letra Entonces ese es el patrón del ismu Zaman El macán Ejemplo Zalla Es un verbo De Muda'af Ya que tiene Shadda En la penúltima letra Zalla El presente es Yusalli ¿Se acuerdan que es el verbo Zalla? Zalla es lo que denominamos En la parte de nuestra creencia Zalla es como orar La forma de rezar que tiene la recitación del Corán Se para, se inclina, se postra Eso se llama Zalli Zalla Que es orar Zalla Reza Yusalli el presente Y el lugar donde se reza Se dice entonces Musalla Se le agrega el mim Como vimos anteriormente Musallan Y tiene la vocal A En el Lam Musallan Entonces Al-Musalla Es el ismu El macán Se le dice el lugar donde se hace El rezo Al-Musalla Ay O sea Macán As-salah Es el lugar de La oración Entonces es lo que nos está diciendo Como se hace el ismu Al-Macán O al-Zamán Ya nos explicó Entonces El ismu Al-Zamán O al-Macán El nombre del lugar O del tiempo Dependiendo de cada verbo Que se puede extraer El ismu Al-Maf'ul Que es donde recae la acción Y nos enseñó el ismu Al-Fa'al Que es el que hace la acción De estos tipos de verbos Que tienen Shadda En la letra del medio Del verbo Entonces vamos a continuar Ya terminamos la página 138 Vamos con la 139 A lo mejor nos vienen ejercicios Para ver todos estos nombres Que acabamos O sustantivos Que acabamos de aprender Nos dice aquí La número 6 Ta'amal Analiza Ta'amal Al-Am-Thilata Los ejemplos Libabi Libabi Del capítulo Fa'ala Quiere decir El capítulo De estos verbos Los verbos Con el patrón Fa'ala Con Shadda En el medio Fa'ala Este tipo de verbos Dice Analiza Ta'amal Al-Am-Thila Los ejemplos De este De este Contenido De este Objetivo Wa'ayin Wa'ayin Identifica Fija Al-Maudi Identifica Fija El-Ha Regresa Al-Am-Thila Que es femenina Porque es plural Al-Am-Thila Y el plural Masculino Se considera Singular Femenino Por lo tanto Dice Fija En ellas En los ejemplos Ta'amal Al-Am-Thilata Al-Am-Thilata Libabi Fa'ala Wa'ayin Fija Al-Maudi Identifica El-Maudi El pasado Al-Maudari' El presente Al-Amr El imperativo O-Al-Maudar Su sustantivo Wa'asma Al-Fa'il El que hace la acción Wa'asma Al-Maf'ul Donde recae la acción Wa'as-Mai Y los dos nombres Los dos sustantivos Al-Zaman O-Al-Makan El nombre del tiempo O del lugar Todo esto Básicamente Es lo que podemos Desarrollar De un verbo Vamos entonces A ver El número uno Kabbalah 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 Atiflu Ummahu Kabbalah Atiflu Ummahu Kabbalah Atiflu Ummahu Vamos al primero Kabbalah Atiflu Ummahu Significa Kabbalah Es Besar Está en tiempo pasado Kabbalah Atiflu Ummahu Que es el Atiflu Atiflu Es el niño Ummahu Es Su madre Ummahu Entonces Kabbalah Atiflu Ummahu El verbo Kabbalah Entonces En que estado Está este verbo Está en Al-Maudi En tiempo pasado Kabbalah Ya pasó la acción Entonces nos dijo Que identificáramos El verbo En tiempo pasado Kabbalah Atiflu Ummahu Atiflu Es donde recae Es el que hace la acción Porque tiene vocal U ¿Quién fue el que besó? El niño Atiflu Kabbalah Atiflu ¿A quién besó? Ummahu La vocal A De la palabra madre Ummahu Es madre Y tiene la vocal A Por lo tanto El que besó es el Tiflu El niño Y besó a su madre Y el Hu Regresa en este caso A Tiflu Besó el niño A su madre Kabbalah Atiflu Ummahu Vamos con el número 2 Addin Addin Es un verbo mudaaf Un verbo Zulafi Geyre Geyre el Mujarrat Es un Zulafi Mazid Addin Si es el imperativo Porque tiene el patrón del imperativo Ponerle la vocal I Ponerle la vocal I en el medio Y el Sukun al final Addin Addin Es Vimos que era el verbo Como hacer el llamado A la oración Addin Li El pronombre Eberiga el Si pronombre No pronombre Addin Liddohr Una preposición El I Y la palabra Addohr Addohr Es la oración Del mediodía Addin Liddohri Liddohri Ya Aliyun Quiere decir Haz el llamado De La oración Del mediodía Ya Ali Addin Liddohri Ya Ali Coma Faqat Faqat Hana El verbo Hana Que es Llegar el tiempo Faqat El fa De causalidad El qat De afirmación Del verbo Qat Hana Que ciertamente Ha llegado Ha llegado Hana Ha llegado Al waqt Ha llegado El tiempo Que ya llegó El tiempo Ciertamente Llegó el tiempo Addin Liddohri Ya Ali Faqat Hana Al waqt Aquí tenemos Imperativo Al amr Al ma'adi En el primero Al amr En el segundo Vamos con la oración Número tres Ha dihi Al qutub Ha dihi Al qutub Ha dihi Al qutub Al qutub Es el plural De kitab Ha dihi Al qutub Ha dihi Al qutub Estos libros El verbo Cero estar Que está aquí En el medio Significa son Ya que es plural Ha dihi Al qutub Li Al qutub Li Es Significa para Que es la Preposición Li Acuérdense que Cuando tenemos Esta preposición Quitamos el alef Del artículo Y solo queda El lam El otro lam Del artículo Entonces decimos Li Al qutub Ha dihi Al qutub Al qutub Li Tauzir Ha dihi Al qutub Li Tauzir Que significa Tauzir Tauzir Es el El master O el sustantivo Del verbo Wazza' Wazza' Y wazzi'u El master Es Tauzir Se acuerden El patrón del master De este tipo De verbos Tauzir Quiere decir Estos libros Son para Repartir Repartir Hadith Al qutub Li Tauzir Li Tauzir Ala Para repartir A Los Hujaj Al Hujaj Es Los peregrinos Los que van a hacer La peregrinación A la mecca A la mecca Se le dice Hujaj El singular De Hujaj Es Hujaj 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 Es el Hujaj Es Hujaj Entonces dice Hadith Al qutubu Lit Tauzi'i Ala Al Hujaj Estos libros Son para Repartirlos A Los peregrinos El Número Cuatro Arba A A de Pregunta A A A A A A A A A El Posesivo K De Anta A 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 Sura Termina con Tamarbuta Por lo tanto El adjetivo En este Caso Es Es el ismo el maf'ul del verbo lawana, que es mulawana. Viene el verbo lawana, lawana, yulawinu, yulawinu, ya escribí mal, yulawinu, lawana, yulawinu. Y el ismo el maf'ul es mulawana, mulawan, que tiene la vocal A en la letra penúltima, que es el waw, mulawan, el ismo el maf'ul, es donde recae la acción, que aquí en este caso se está utilizando como adjetivo de la palabra sura, que es femenina, y como la palabra femenina, también al ismo el maf'ul, que en este caso se está utilizando como un adjetivo, se le agrega la tamarbuta para que concuerde con la condición femenina de la palabra sura, mulawana. Entonces dice, a'inda kasuratun mulawanatun lilka'abati. A'inda kasuratun mulawanatun lilka'abati. Tienes una foto a colores. Lilka'abati del ka'abati. ¿Se acuerdan lo que es el ka'abati? Li es de lilka'abati del ka'abati. El ka'abah es la primera casa construida para adorar al creador en la tierra y se encuentra en lo que conocemos como la ciudad de Maqqa, en Arabia Saudita, hoy en día. A'inda kasuratun mulawanatun lilka'abati. Al musharrafa. De la honorable ka'abah. Y también sharrafa y usharrifu, que es honor. ¿Verdad? Un honor. Del verbo sharrafa. Sharrafa y usharrifu. Musharrafa. Entonces tiene vocal A en la RA. También es ismo al maf'ul. También es ismo al maf'ul. Al musharrafa. De la honorable ka'abah. Vamos con la número 5. Qala ta'ala. Dijo el Altísimo. O dice el Altísimo. Qala ta'ala. Cuando dice qala ta'ala nos referimos que es en su libro que reveló el profeta Muhammad, que es el Corán. Qala ta'ala. Al-Rahman es uno de los atributos y nombres de Allah. Al-Rahman, del verbo rahima, que es el misericordioso. Al-Rahmanu allama. Allama es enseñar. Este es el verbo allama en tiempo pasado. Al-Rahmanu allama. Enseñó que al-Qur'ana. Al-Rahmanu allama al-Qur'an. Nos está diciéndola en su libro que el misericordioso enseñó al-Qur'an. Al-Rahmanu allama al-Qur'ana. Luego dice qalaqa al-insana. Qalaqa es el verbo crear. Qalaqa al-insana. Al-insana es el ser humano. Entonces dice. Allama al-Qur'an. Qalaqa al-insana. Qalaqa al-insana. Allama hu. Otra vez allama. Aquí entonces utiliza allama hu. El hu regresa aquí. Al-insana. Al-ser humano. Allama hu. Le enseñó al-bayán. Y al-bayán se puede traducir como. Que es la verdad. Allama hu. Al-bayán. Allama hu. Al-bayán. Entonces dice. Al-Rahman. Allama al-Qur'ana. Kalaqa al-insana. Allama hu. Al-bayán. Entonces ya vimos que. Allama hu. Aquí tenemos dos verbos. Que son muy da'af. Verá. Allama hu. Allama. Lo mismo. El número seis. Sita. Zara ni. Del verbo zara. Que es el verbo visitar. El ni. Es el posesivo. Zara ni. Me visitó. Zara ni. Sadiqi. Zara ni. Sadiqi. 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 Es amigo. Y el ya. El posesivo mi. Me visitó. Mi amigo. Zara ni. Sadiqi. Coma. Fa. Pues. O entonces. Rahabtu bihi. Del verbo. Rahabah. Aquí está en pasado. En segunda persona. Tiene el perfil verbal. Que es la ta' con la u. Fa. Rahabtu. Rahabah. Yurahhibu. Es el verbo recibir. Dar la bienvenida. Fa. Rahabtu bihi. El hi. Bihi. El hi. Regresa al sadiq. Fa. Rahabtu bihi. Bueno. Le di la bienvenida. Fa. Rahabtu. Bihi. Entonces tenemos aquí. El verbo. Rahabah. Que es el verbo. Dar la bienvenida. La número. Siete. Qala ta'ala. Qala ta'ala. Dice el altísimo. En su libro. El corán. Dice. Al yauma. Hoy. Al yauma. Nachtimo. Nachtimo. Del verbo. Khatama. Al yauma. Nachtimo. Está en presente. Tiene la nun de. Nachtimo. Al yauma. Nachtimo. Que es el verbo sellar. Khatama. Nachtimo. Nachtimo. Al yauma. Nachtimo. Ala. Hoy. Sellamos. Ala. Afuah. 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 Afuahun. Es el plural del verbo. Fah. Que es boca. Fah. Y el plural es afuahun. Entonces dice. Al yauma. Nachtimo. Ala afuahihim. El him. Es el plural. Es el posesivo. Sus. Sus. Bocas. Hoy se llama sus bocas. Dice. Al yauma. Nachtimo. Ala afuahihim. Wa. Y. Tu callimuna. Tu callimuna. Del verbo. Callama. 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 El verbo. Callama. Callimu. Que es el verbo. Hablar. ¿No? Wa. Tu callimuna. El na. El na. Es el posesivo. Nos. Hablarán. Wa. Tu callimuna. Ay. Dijim. Ay. Dijim. Nos está diciéndola en el Sagrado Corán. Como ven. Que hoy van a ser sellados sus bocas. Y no van a hablar. Si no. Nos hablarán. Sus manos. Ay. Dijim. Wa. Tu callimuna. Ay. Dijim. Ay. Dijim. Es plural de. Yad. Yadun. Es mano. El plural es. Ay. Dijim. Ay. Dijim. Y el him. Es el posesivo. Sus manos. Manos. Bueno. No vamos a explicar. Como les digo. El. La interpretación. O el tafsir. Del haya. Solamente nos interesa. Por los momentos. La parte gramatical. Y el verbo que nos tocó aquí. Es. Tu callim. O a tu callimuna. Del verbo. Callamayu. Callimu. Tu callim. Que es. Nos hablarán sus manos. La número 8. El verbo aquí. Es un verbo. Está en presente. Tu callimuna. Sus manos. Y como la mano. Es. Un plural de cosas. Se considera singular femenino. Y el verbo. Callama. El singular femenino. Se utiliza. Como anta. Anta. Tu callim. Hia. Tu callim. Tu callimuna. Tu callimuna. Tu callimu. Huayu. Anta tu callim. Hia tu callim. Se utiliza el mismo verbo. Tanto para hia. Como para anta. Huayu. Tu callimuna. Ay dihihim. La número 8. Ulidad li. Ulidad li. El verbo. Walada. ¿Verdad? Walada. Y aquí está. En forma pasiva. Ulidad li. El li es para mí. Como quien dice. Me nació. Bintun. Una hija. Ulidad li. Bintun. Bintun. Wasammeituja. Aquí tenemos el verbo. Samma. Se acuerdan del verbo. Samma. Samma. Que es. Poner nombre. Nombrar. Y el pasado. Sammei. Y la ta. Más. La ta. Del tiempo pasado. De segunda persona. El singular femenino. Anta. Ana. Perdón. Ana. De la primera persona. Ana. Ana. Sammeitu. Y el ja. Regresa a. Bint. Que es la niña. Wasamme. Y la llamé. Wasammeituja. Y la llamé. Mariam. Wasammeituja. Mariam. Mariam es el nombre. El nombre femenino. De la niña. Entonces. La oración dice. Ulidad li. Bint. Me nació una niña. Wasammeituja. Entonces el verbo está en pasado. El verbo. Samma. Sammeitu. Yo. Mariam. La número nueve. La oración número nueve. Man illadi. Man illadi. ¿Quién es el qué? Man illadi. Allafa. Man illadi. Allafa. Man illadi. Allafa. El verbo. Allafa. Está en pasado. Como le digo. En este caso. El significado. Cuando dice. Man illadi. Allafa. Al muwatta. Al muwatta. Es el nombre de un libro. De un libro. Muy famoso. Muy conocido. En el mundo islámico. Man illadi. Allafa. Al muwatta. De. El autor. Es el imán Malik. ¿Verdad? Man illadi. Allafa. Al muwatta. ¿Quién es el qué? Escribió. Aquí sería. Escribió el verbo. Allafa. Man illadi. ¿Quién es el qué? Allafa. Escribió. Al muwatta. El significado. Ese es un nombre del libro. Pero si le ponemos un significado. El significado más cercano que puede tener el muwatta. Es como. Al muyassar. Al muzajal. Como que algo. Que lo hace fácil. Algo que nos hace fácil. Al muyassar. El significado podría ser como. Al muyassar. Del verbo yassara. O. Al muzajal. De. Sahlun. De algo fácil. Al muzajal. Lo facilitado. Man illadi allafa al muwatta. ¿Quién fue el que escribió al muwatta? Entonces aquí tenemos. El verbo allafa. Que es. Está en pasado. Allafa. Y tenemos. El verbo. Watta'a. Y este es el ismu. Al mafuul. Al muwatta. Tiene vocal a. Sobre la shadda. Y sería entonces. Ismu. Al mafuul. Del verbo. Watta'a. Y watti'u. Al muwatta. Watta'a. El número 10. Ujjila. Al ijtima'u. Ujjila. Aquí tenemos un verbo. Muda'af. Tiene shadda en la letra yin. Yin. La yin. Dice. Ujjila. Y está en forma pasiva. Ujjila. Del verbo. Ayala. Del verbo. Ayala. Ayala. Aquí está en forma pasiva. Porque empieza con la vocal u. Y la vocal del medio. Es la vocal i. Ujjila. Ujjila es. Del verbo. Ayala. Que es. Retrasar. Y aquí es. Retrasaron. Ya que está en forma pasiva. Ya no se conoce quién fue el que retrasó. Dice. Retrasaron. Al ijtima'u. La reunión. Al ijtima'u. Ujjila. Al ijtima'u. Y la ajalin. Geyri. Musamma. Fue retrasado la reunión. A un tiempo indefinido. Geyri. Musamma. Es. Con la negación. Geyri. Es indefinido. Y Musamma. Es definido. Con tiempo definido. Como anda a utilizar Geyri. Es indefinido. Y tenemos la palabra Musamma. Y la ajalin Musamma. Entonces Musamma. Aquí sería el ismo el maf'ul. Y podría ser utilizado con Geyri. Como un ismo al zaman. Como un ismo zaman. Nombre de tiempo. Y la ajalin Musamma. El número once. La pregunta con el alef. A tu dajin. Viene del verbo. Dajana. Yudajinu. Que es el verbo fumar. El verbo sería. Dajana. Dajana. Yudajinu. Con Shadda en la. Dajana. Dajana. Yudajinu. Le está preguntando a una persona. Y le dice. Atudajinu. El perfil verbal es la ta con la u. Atudajinu. Atudajinu. Dice fumas. Atudajinu. Le dice. La. La. Atudajinu. La. Dice. Wahal. Y preguntando. Wahal. Yudajinu. Y acaso fuma. Rayulun. Aqil. Rayul es hombre. Un hombre. Aqil. Que razona. Aqil. De pensamiento. De razonamiento. Dice. Haciéndole una pregunta. Un razonamiento. Le dice. Wahal. Yudajinu. Rayulun. Aqilun. Y acaso fuma. Una persona. De intelecto. Atudajinu. Wahal. Yudajin. Rayulun. Aqil. Wahal. Yudajin. Rayulun. Aqil. Dice. Inna. Entonces aquí tenemos dos verbos. El verbo. Tudajin. Está en presente. De segunda persona. Y. Yudajin. Está en presente. De tercera persona. Wahal. Yudajinu. Rayulun. Rayulun. Aqil. Dice. Inna. Ciertamente. Atatxin. Atatxin. Es el mazder del verbo. Atatxin. Ciertamente. El fumar. Ciertamente. El fumar. Atatxin. Habiz. Habiz. Puede. Puede decir como algo. Lasivo. Lasivo. Habiz. Es como algo. Dañino. Maligno. Habiz. Inna. Atatxina. Habiz. Estamos aprendiendo la palabra. Habiz. No sé si lo habíamos visto antes. Inna. Atatxina. Habiz. Ciertamente. El fumar. Dañino. Inna. Atatxina. Habiz. Coma. Wasababu. Y es la causa. Wasababu. Ambradin. Es la causa de enfermedades. El plural de marad. Ambrad. Sababu. Ambradin. Mudafo. Mudafon. Ileyhi. Sababu. Ambradin. Khatira. Khatira. De enfermedades peligrosas. Khatira. Wasabu. Ambradin. Khatira. Ambrad es plural. Se considera singular femenino. Por eso el adjetivo tiene tamarbut. Khatir. Masculino. Khatira. Femenino. Singular. Es causa. De enfermedades peligrosas. Ala. Sobre. Al. Mudajin. Mudajin. Es el ismulfael. Es el fumador. Al mudajin. El mime está aquí debajo del lam. Mudajin. Y tiene vocal i en la ja. Quiere decir que es el ismulfael. Wa. Khat. Sababu. Ambradin. Khatira. Ambradin. Khatira. Din. Ala. Mudajin. Es una causa de enfermedades peligrosas. O. Para. El fumador. Ka. Como. Aquí ponemos el kaf. Que significa como. De tashbih. Ka. Kassaraton. Kassaraton. Kassaraton es el cáncer. Kassaraton. Como el cáncer. Punto. Wa. Man. Dajana. Wa. Man. Dajana. Y quien fuma. El dajana. El verbo fumar. Está en pasado. Wa. Man. Dajana. Baddara. Baddara. El verbo. Baddara. Shada. La. Dhal. Baddara. Al mal. Despilfarra. Malgasta. Al mal. El dinero. Wa. Man. Dajana. Baddara. Al mala. Bittat. Jhin. Baddara. Al mala. Bittat. Jhin. Quien fuma. Malgasta. El dinero. Con. El fumar. Vamos a traducirlo. Malgasta. El dinero. Fumando. O. Con. El fumar. Con. El cigarrillo. Bittat. Jhin. Número 12. Entonces. Tadjhin. En este caso. Vimos que es el mazdar del verbo. Tadjhin. Ya lo hemos visto aquí también. Tadjhin. Bittat. Jhin. Ya lo vieron. Una clase intensa. Del. Del fumar. Ok. El autor incluyó esto. Entonces. Ya saben lo que es el fumar. Dajana. Yudajinu. Tadjhin. Número 12. Balagani. Balagani. Annaka. Balagani. Del verbo. Balaga. Es como. Llegar. A alguien. Como que le llegó la información. Balaga. En este caso es. Balagani. Como que me llegó la información. Balagani. Me llegó. Algo. Algo. Una información. Balagani. Annaka. Es ciertamente tú. Uyinta. Safiran. Uyinta. 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 Es que. Me llegó la información. Que. Uyinta. Es como que. Fuiste puesto. Como que conseguiste un trabajo. Te colocaron. Fuiste. Promocionado. Safiran. Safiran. Es embajador. Dice. Balagani. Annaka. Uyinta. Safiran. Me llegó la información. De que. Este. Uyinta. Es como que. Alguien te nombró. Fuiste nombrado. Safir. Embajador. Fajitu. Faa. Entonces. Yitu. Del verbo. Fajitu. Pues vine. Li. Para. Litahni. A ti. Para. Para darte las felicitaciones. Fajitu. Litahni. Ah. Jitu. Litahni. Ah. Vine para darte. Las felicitaciones. Del verbo. Hanna. Ayuhanni. U. Tahni. Ah. Este es el mazdar. Felicitaciones. Número trece. Eynal musalla. Donde está. El verbo cero estar. No se escribe. La oración está en presente. Eynal musalla. Donde está. El musalla. El lugar de. Hacer el salá. Está el. Eynal musalla. Es lo que decimos. Ismul makan. El nombre del lugar. Donde se hace la oración. Catorce. Arba ta'ashar. Adrusu. Del verbo darza. Ana adrusu. Yo estudio. Bil jami'ati. En la universidad. Al islamia. En la universidad islámica. Bil medinati. En la ciudad. Al munawwara. Bien. Munawwara. Viene del verbo. Nawwara. Nawwara. Que es. Alumbrar. Iluminar. Nawwara. Y unawwiru. Munawwara. Se le pone esta marbuta al final. Porque la palabra medina. Que ciudad tiene femenina. Por lo tanto. El adjetivo. Munawwara. Que es iluminado. Se le agrega la tamarbuta al final. Para que concuerde con el género. Adrusu. Bil jami'ati. L'islamiyati. Bil medinati. Al munawwara. Munawwara. Es ismul maf'ul. Del verbo nawwara. Tiene vocal A. Sobre el waw. Hamzata'ashar. Número 15. Número 15. Háadihi. Háadha. Perdón. Háadha. Dawa'un. Háadha. Dawa'un. Mukawwin. Linnadhar. Háadha. Dawa'un. Es una medicina. Dawa' es medicina. Háadha. Dawa'un. Mukawwin. Mukawwin. Aki tenemuh el verbo. Kawa. Del verbo. Kawa. Shadha. En el waw. Kawa. I alefa bierta al final. Kawa. Que es fortalecer. Viene de kawiyun. De fuerza. En este caso fortalecer. Y el ismo al. El ismo al fa'il. Mukawwin. Tiene casra. Dawa'un. Mukawwin. Tiene casra al final. En el waw. Por lo tanto es ismo al maf'ul. Ismo al fa'il. Perdón. Es muqawwin. Fortalece. Ismo al maf'ul. Háadha. Dawa'un. Mukawwin. Que fortalece. Al nadar. Al nadar. Es la vista. Linnadar. Para. La preposición. Li. Que es para. Linnadar. Linnadar. Que es la vista. Háadha. Dawa'un. Mukawwin. Linnadar. Esta es una medicina. Para. Que fortalece. La vista. Y el número siete. Vamos a ver que nos dice. Awzan. Min. Awzan. Awzan. Es plural de wezen. Entre los patrones. De. Yame'it taksir. En los patrones del plural. Irregular. Yame'it taksir. Fa'ala. Nos está diciendo en este caso. Que hay los. Hay plurales irregulares. Que tienen patrones. Y entre este patrón. De los plurales irregulares. Tenemos este patrón. Que es. El patrón. Fa'alatun. Fa'alatun. Entonces hay palabras. Singulares. Que siguen este patrón. Para darle el plural. Entre las palabras. Y eso que vimos. Dentro de la lección. Algunas de estas palabras. Nos las está. Está explicando. Que hay unos patrones. Para algunas palabras. Acuérdense que para ver los. Los plurales. Si se quieren memorizar los patrones. Pueden hacerlo. Si no. Sencillamente. Con. Escuchar. Y con. Ir leyendo. Van a ir tomando. Este tipo de conocimiento. De cuáles son los plurales. Diferentes. De algunos. De algunas palabras. En este caso. La palabra. Talib. Ejemplo. Talib. Se acuerdan. Talib. Es estudiante. ¿Cuál es el plural que hemos visto de Talib? A ver. ¿Quién sabe? Bueno. Espero que lo hayan dicho. Su plural es. Tulab. 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 Es este el que hemos visto. Tulabun. Estudiantes. Pero también hay otro. Plural. Y se le dice. Talaba. Como. En el patrón que nos está diciendo. Faala. Entonces. El plural. Podemos decir. Talabatun. Talaba. Entonces. Estudiantes también. Eso es lo que nos quieren mostrar. Y hay otras palabras también singulares que siguen este patrón para el plural irregular. Y dice. Hatiyam al asma el atia. Trae los plurales, los nombres siguientes. Ala. Wezni. Ala. Hadal. Wezin. Con este patrón. El patrón faala. Entonces. Tenemos la palabra. Kafir. Que. Podríamos traducirlo en algunos casos como incrédulo. Una persona que no es creyente. Se le dice. Kafir. ¿Verdad? Kafir. O también tienen otro significado. Kafir. El plural. Según este patrón. Sería entonces. Kafara. Kafaratun. Kafaratun. Es plural de kafir. Kafir es la persona que es increíble. Después tenemos otra palabra que es. Fasiq. Del verbo. Fasaq. Fasiq. Es muy fa'il. Fasiq es. Vamos a decir. Una persona. El fasiq. Es una persona que comete. Pecados grandes. Denominados como pecados mayores. Se le dice. Fasiq. Como robar. Como matar. ¿Verdad? Es un fasiq. Etcétera. Pero este fasiq. No es su costumbre. Hacer estos pecados grandes. Pero. Lo hace. Es un fasiq. Entonces el plural de. Fasiq. Fasiq. El fasiq. Fasaq. Y luego tenemos. Fajir. El fasiq. Es el fasiq. Pero que comete. Esas acciones. De los pecados mayores. Y menores. Constantemente. Se le dice. Fajir. Fajir. Entonces el plural de. Fajir. Es. Fajara. Fajaratun. Fajara. Ya vimos. Estos tipos de plurales. Vamos con la siguiente página. Terminamos la 139. Vamos con la 140. Y nos dice aquí. La número 8. Min auza'ni. Ja'mi taksir. Otro. Otro patrón de. Plural irregular. De otras palabras. Entonces. Recuerden. Que no todos los plurales. Irregulares. Sigan un mismo patrón. Aquí hay otro patrón. Dice. El patrón es. Fual. Una palabra de tres letras. La primera letra. Lleva la u. La segunda a. Fu'al. Fu'al. Ejemplo. Nahu. Nusjatun. Nusjatun. Significa copia. Nusjatun. Este es el singular. Nusjatun. Este patrón. Y el plural. Sigue el mismo patrón de. Fu'al. Que es. Ponerle la vocal u. Al principio. Y luego la vocal a. A la segunda letra. Entonces sería. Nusaj. Nusaj. Copias. Nusaj. Copia. Copias. Entonces vamos a ver otras palabras que siguen este patrón. Como. Nusjatun. Hati. Jamal. Asma'il. Atia. Trae los plurales de las palabras siguientes. Ala. Hada. Al. Wazen. Sobre este patrón. El patrón. Fu'al. Entonces vemos que básicamente en el singular casi tienen el mismo parecido. Nusjah. Es. Suratun. Suratun. Es foto. El plural sería entonces. Siguiendo el patrón. Quitamos la tamarbuta. Su'ar. 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 Sigue el mismo patrón. Su'ar. 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 Con sin. Es lo que a veces denominamos como una sura del Corán. Como un capítulo. Entonces el plural sería. Su'ar. 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 Luego tenemos. Gurfa. Gurfa. Es como la habitación. ¿Verdad? Se dice. Gurfa. El plural sería. Siguiendo el patrón. Gur-raf. 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 Luego tenemos. Umm-matun. Umm-ma. Es comunidad. Su plural. Siguiendo el mismo patrón. Sería. U. El mim. Y el otro mim. Umm-mam. Umm-mam. Umm-mamun. Tiene doble. Tiene doble mim. Porque tiene shutdown. Umm-mam. Luego tenemos la palabra. Du. Daula. Que es. Daula. Es país. Y el plural sería. Siguiendo el patrón. Du-wal. Du-wal. Du. Países. Du-wal. Muy bien. Ya vimos este patrón. De algunos plurales. De algunas palabras. Vamos a continuar. Con otro patrón. Que nos va a dar. Y tenemos aquí. El número nueve. Dice. Shar-hon. Shar-hon. Must-dar. Ah. Nos está dando un must-dar. Ya no es patrón de plural y de regular. Sino. De cómo se construye un must-dar. Must-dar. Must-dar es el sustantivo del verbo. Shar-ha. Yash-ra-hud. Explicar. Su. Ad-hetu. Must-dar es. Shar-hun. Que es explicación. Shar-hun. Del verbo. Shar-ha. Yash-ra-hud. Wa-huwa. Wa-huwa. Ala-wa-wa-zni. Fa-al-in. Fa-al-un. Este es el patrón de este must-dar. No es del plural. Sino del must-dar. De. Verbos de tres letras. Hati. Mas-sad-ir. Plural de must-dar. Hati. Mas-sad-ir. Al-af-al. Al-ati. Los must-sad-ir. Los sustantivos. De los verbos siguientes. Ala-wa-zni. Fa-al-un. Ala-wa-zni. Fa-al. Quiere decir que ponemos vocal A en la primera letra y su cuna en la segunda. Vamos con el verbo. Dar-asa. Dar-asa. Que es. Dar clase. ¿Verdad? Dar-asa. No. Dar-asa. An-a-da-ras-tu. Yo aprendí. Que es el verbo aprender. También. Como an-a-da-ras-tu. Como yo estudié. Perdón. Estudiar. An-a-da-ras-tu. Dar-asa. Y el presente es. Y-a-dru-su. Y-a-dru-su. Verbo de tres letras. El verbo. Dar-asa. Estudiar. El presente es. Y-a-dru-su. El-maz-dar. Lo vamos a hacer igual como este patrón. La primera letra. Que es la-dal. Con-fatha. La segunda. Que es la-kun. Y listo. Dar-sun. Dar-sun. Lección. Clase. Etcétera. Luego tenemos. Dar-a-ba. Que es golpear. Tiene mucho significado. Uno de ellos es. Golpear. Dar-a-ba. Y-a-dru-bu. Dar-a-ba. Y-a-dru-bu. El presente es. Y-a-dru-bu. El-maz-dar. Es. Dar-bun. Siguiendo el mismo patrón. La-a. El-sukun en la-ra. Dar-bun. Y-a-dru-bu. ¿Verdad? Le voy a decirse como golpe. Katala. El verbo katala. Que es como asesinar. Katala. Y-a-kutulu. Katlun. El-maz-ar es. Katlun. Ka. Katl. Katl. Katlun. Luego. Mala-a. Que es llenar. Mala-a. Y-am-la-u. El-maz-dar es. Mal-un. 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 Para llenado. Etcétera. Mal-un. Llenar de agua. Etcétera. Un vaso. Mala-a. Mala-a. O llegar a estar full. Luego tenemos el verbo fataha. Que es abrir. Y-aftahu. El presente. El-maz-dar es. Fat-hun. Una abertura. Fat-hun. Fat-hun. Como decir. Fat-hun. A la abertura de la puerta. Fat-hun. Luego tenemos el verbo amara. Que es. Dar orden. Amara. El presente es. Ya-muru. El-maz-dar es. Am-run. 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 Como una orden. Luego tenemos. Na-ha. Yan-ha. Na-ha. Es el verbo prohibir. Na-ha. Yan-ha. Es el presente. Na-hyun. Prohibición. Na-hyun. 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 Sa-bara. Que es tener paciencia. Y-as-biru. Paciencia. Se le dice. Sab-run. Sab-run. Sab-ber. Sab-run. Número 10. Dice. G-i-yab. G-i-yab. Significa ausencia. Master. Es otro patrón de un master. De un sustantivo. De un verbo. Es patrón del verbo. G-aba. Y-a-g-ibu. Ausentar. El verbo. G-aba. Y-a-g-ibu. El master sería. G-i-yab. Sigue este patrón. W-ah-uwa. A-la-wes-ni. Y sigue el patrón. F-i-al. F-i-al. Como les digo. Si quieren memorizan el patrón. Si no. Solamente con escuchar los master. Ya se lo irán memorizando. H-ati. Mas-ad-ir. Al-af-al-il-ati. Trae los master. O los sustantivos de los verbos siguientes. A-la-wes-ni. F-i-al. Entonces vemos que estos tipos de verbos. Como vemos el verbo. Q-ama. Su master se construye diferente. Tiene una letra alfa en el medio. El verbo. Q-ama. Es el verbo levantarse. Q-ama. Y-a-qu-mu. El master siguiendo el mismo patrón. F-i-al. Quiere decir que vamos a colocar la letra Q-af. Con I. Luego tenemos la letra Alef. La vamos a cambiar por la letra Ya. Aquí. Aquí como tenemos acá. En el ejemplo de G-i-ab. Entonces devoramos. G-i-a-am. El alef. Le agregamos de más. Y decimos G-i-i-a-am. G-i-a-am. Para levantamiento. G-i-i-am. El verbo A-ba. Es como. Regresar. A-ba. el regreso sería iyab iyab luego casa casa es como casa podría ser como casa yaquisu como medir casa yaquisu quiyas quiyas el master sería quiyas al quiyas también la palabra quiyas como es medir más o menos la palabra quiyas también se utiliza cuando vamos a hacer un proceso lógico al quiyas es un proceso lógico entonces quiyas medida casa yaquisu quiyas al quiyas también en otros en otros temas se utiliza como un proceso de razonamiento verá al quiyas tenemos el verbo soama soama es ayunar el presente y el master que sería ayuno sería siyam siguiendo el mismo patrón siyam siyam la queitu como que me topé con alguien me encontré con alguien la queya yal el master sería liqa liqa un liqa un encuentro liqa liqa un se cambia un se cambia un poco el patrón se le pone hamza al final por la letra ya o el alef abierta en este tipo de verbos naqs cambiamos el alef por la hamza liqa un shafa yashfi curar el verbo curar shafa yashfi cura se le dice shifa shifa y el hamza shifa un shifa un la numero once hati majamu cual es el plural de la palabra duqtur duqtur el plural de la palabra duqtur que tiene el mismo significado que nosotros tenemos en español doctor sería dakatira dakatira tun dakatira dakatira doctores adjil la numero doce adjil agrega yabdu fi yumbla la palabra yabdu es un verbo yabdu viene del verbo bada bada y el presente yabdu bada yabdu es como decir parece el verbo parecer yabdu yabdu parece yabdu bada yabdu vamos a ponerlo en una oración creo que lo vimos en en el texto por eso nos lo está haciendo referencia ahorita y lo pueden utilizar ¿verdad? podemos poner yabdu yabdu parece yabdu y siempre viene utilizado después con la letra anna yabdu anna parece que yabdu anna yabdu anna que podemos poner yabdu anna yabdu anna ta'ama anna ta'ama ta'am perdón yabdu anna ta'am ta'am es la comida yabdu anna ta'am yabdu anna ta'ama parece que la comida yabdu 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 es listo yabdu anna ta'ama yabdu parece que la comida está lista yabdu anna ta'ama yabdu parece que la comida ya está lista pueden practicarlo según el texto para que hagan diferentes utilización del verbo yabdu por ejemplo yabdu anna muhammadan lam ya'ti parece que muhammad no vino etc yabdu anna el mudarrisa maridun parece que el maestro está enfermo etc esta es la página 140 vamos con la siguiente la siguiente página del libro y ya aquí comenzamos la lección 17 21 22 27 23 21